Gracias por ver el video. ¿Tienes que te pueden hacer un cierto? B, 2 y 3 más duros 1, suave, 2 más duros y 3 más duros Chulo, 3 más duros, cualquier que tiene cuenta Me voy a abra el pie Acá Se te va a caer, se te va a caer Ya de caray No, no, no. Eso es. Cuadrate. No, así no. Más atrás. Eche más atrás, más atrás. Ahí. Debería por los personales. Cuadrate, no, así no. Así. Eche más atrás, eche más atrás. Marillá, acá vamos a ver el lado suyo. No sé cómo tiene el cuadrado. Y la cara. No te vas. Esa es la pelota. Tiene la pelota y la pelota y la pelota. Ahí, ahí en eso. Cuadrate, pegue porque tú la ves. Si tú la ves, tú te vas a pegar. Por eso. ¿Qué te vas a ver? Venga, pelota. No, 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 no. Venga, pelota. Ay, ya se está. Venga, pelota. Venga, pelota. Y me extra. Cuatro. 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 Ve la pelota. Ve la pelota. Ve la pelota. ¡Eso es! Ve la pelota. Esto lo que haces aquí, lo que está haciendo aquí es un mismo que va a hacer. Y la ve la va a pegar. Ve la pelota. Ve la pelota. si la vela este no me despezo la coligua girale duro ahi vamos estamos Miguel que? no me agaje de aquí tu vas a ir broma Miguel vente a la que voy a llegar no me agaje 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 y tampoco de los llantos eso eh que tiene que surdo si esto va con ustedes o aquí ah yo eche mi pie para adelante es un paseo que madre lo eche mi pie no me agaje el cuerpo está aquí atrás y hay fuerza aquí yo tengo fuerza esta bien esta bien la cara que está pegando con un coca se la vela le pega ahi se esta presentando margarita ya es inteligente la cara la cara se la vela le pega la cara se la vela le pega esta bien no te la vela le pega 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 a la ultima a la pelota 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 ve la pelota ¿qué pasa? ¿para que el techo se va a echar fuerte? ve la pelota ve la pelota ve la pelota ¿está bien? si la pelota pega bien ¿está bien?